El nombre de Diego Lainez sigue y sigue retumbando en Europa, a tal grado que el mexicano está provocando arrepentimientos como si fuera Semana Santa. Esta vez en Francia revelaron que se están dando de topes por haber dejado ir al Azteca, quien ya se está convirtiendo más que en figura del Betis en la promesa del balompié mundial. Ante esto el reconocido medio de comunicación France Football dedica un artículo completo para dar a conocer las cosas que hace en especial a Lainez, a quien ha nombrado como el Messi mexicano. En dicha publicación dan un recuento de su corta carrera, que ha ascendido por el gran talento con el que cuenta, a tal grado que colaboró con el título con el equipo que lo vio crecer, las Águilas de la América. Tal ha sido la impresión que ha provocado en el viejo continente que se atrevieron a compararlo con el astro argentino Lionel Messi, pues aseguran que el tricolor cuenta no solo con una estatura similar, sino también con las habilidades de driblar, llevar la pelota pegada al pie y su versatilidad para desempeñarse en diferentes posiciones como el albiceleste. Esto ocasionó que en lo redactado también se lamentaran por no haberlo podido tener con el Olympique de Lyon, equipo que al parecer estuvo interesado en el mexicano pero no lo suficiente para convencerlo. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!